Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 24, el cual se estará ubicando sobre el noreste de la República Mexicana, incrementando el potencial de lluvias sobre algunos estados como Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 16 grados, la condición de cielo despejada, al igual que en La Paz, con 19 grados. Ya en el sector de Guadalajara, actualmente con 23 grados el cielo parcialmente despejado y más al sur con Mérida, la condición de cielo muy soleada y 29 grados centígrados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 19 y 22 grados. ¿Y qué nos esperan los próximos días? ¿Cómo vamos a comenzar el año? Mañana en el sector de Navajó, un cielo parcialmente despejado, la temperatura máxima que va a llegar hasta los 22 grados centígrados y las mínimas que se prevén de entre 6 y 9 grados para el sector de Nabojoa. Y en Ciudad Obregón, actualmente con 22 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, la mínima que se prevé de 6 grados para el día de mañana, para comenzar el año ya la mínima de 7 grados, cielos despejados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, tenemos actualmente un cielo mayormente nublado, mañana ya se comienza a despejar, al igual que el resto de la semana, las temperaturas máximas que van a variar entre los 17 y 23 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 14 grados para el sector de Guaymas. Para finalizar, en la capital de Sonora, Hermosillo, actualmente con 20 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, la mínima que se prevé de 7 grados, cielos muy despejados y soleados para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 16 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 10 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 36 minutos. Hasta aquí en Reporte Meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.